Muy buenas, pues ahora os quería comentar otra caída, otra caída donde iba corriendo esta vez por el Val de Nuria, una zona del Pirineo que es súper chula, iba por un sendero así y al final me caí y por suerte acabé así de pie encima de un murete y solo me di un pequeño rasguño en la tibia bueno, un pequeño gran rasguño en la tibia que todavía tengo aquí como podéis ver eso fue hace dos semanas, ¿y qué pasó aquí? pues aquí lo que pasó que pensé que podía controlar demasiadas variables y todas esas variables me hicieron que al final no tuviera tanto control y calculara mal lo que tenía porque aparte de intentar esquivar, alguien que estaba en la mitad del camino me estaba enganchando el chubasquero y aparte quería hacer un salto que estaba, que no era difícil, pero el terreno estaba un poco húmedo y entonces se juntaban todas estas variables, mi cerebro calculaba mal el impulso y cuando fui a dar el impulso pues no calculé que esa piedra estaba húmeda y resbalé y entonces perdí la potencia del salto y entonces caí en medio del hueco con suerte de que no me hice nada, ahí vamos, taché una de mis vidas de gato, puedo decirlo pero la causa esta, la causa psicológica que hubo por detrás era que hubo demasiadas variables tanto la persona que quería esquivar y que tampoco quería molestar como el chubasquero que se me estaba cayendo como que quería ahí hacer un salto técnico específico, muy concreto que tendría que ser muy preciso y si no era muy preciso pues pasaba lo que pasó y todo esto llevó a ese descontrol y no calcular sobre todo bien esas variables todas esas variables, si no ir gestionando, menos variables vale, pues aquí tenéis otra de mis caídas y los análisis psicológicos que hay detrás de ello aparte estaba un poquito cansado estaba un poquito cansado porque no estaba suficientemente entrenado y entonces esto fue otro motivo por los que otra variable a tener en cuenta que mi entrenamiento para lo que estaba haciendo pues era un poquito justo y esto se añadió al final cuando tenemos una lesión no es por una única causa sino que son muchas causas que se van acumulando y al final te acabas lesionando es como cuando te alimentas con alimentos que tienen pesticidas que a lo mejor no son muy tóxicos son muy dañinos pero cuando acumulas un montón de pesticidas en tu cuerpo pues a la larga sí que te puede hacer un efecto negativo pues bueno, suscribiros y espero que os haya gustado este vídeo hasta luego que llegue a la hora Gracias.